Hemos sido testigos de que el desarrollo de muchos videojuegos se complicó por la situación actual. Sin embargo, parece que estamos viendo por fin la luz al final del túnel. Muchas interrogantes nos rodean, pero como sociedad debemos aferrarnos a las certezas que sí tenemos, sobre todo las alegres. Y una de ellas es Elden Ring. Se lanzará en febrero del próximo año, y a pesar de su retraso nos tienen muy, muy entusiasmados gracias a su nuevo gameplay. Acompáñanos en estos 37 datos que debes de saber de Elden Ring antes de su lanzamiento. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO, y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Lo primero que debes saber es que Elden Ring cuenta con un gran CV. Por un lado el director es Hidetaka Miyazaki, director de Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne y Sekiro Shadows Die Twice. A él se le atribuye la creación de la serie Dark Souls. Miyazaki creció siendo muy pobre en la ciudad de Shizouka en Japón. Con tantas dificultades económicas, su principal hobby era leer libros y manga que pedía prestados en la biblioteca. Estudió ciencias sociales, pero después de jugar ICO de Team ICO, buscó cambiar su carrera profesional. ¡Qué gran juego! ¡Qué gran juego! Hoy es uno de los desarrolladores más populares y aclamados. Por otro lado, la historia de Elden Ring será escrita por Hidetaka Miyazaki y por George R. R. Martin, el reconocido autor de la serie de A Song of Ice and Fire, libros que inspiraron la serie de Game of Thrones. Inspiraron todo menos las últimas temporadas de calidad cuestionable. Obvio. Elden Ring se lleva a cabo en el reino llamado Lands Between, o las Tierras Intermedias. Después de la destrucción del círculo del título del juego, nos cuentan que se repartieron sus fragmentos llamados las Grandes Runas. Este reino ahora es gobernado por los semidioses descendientes de la reina Marika la Eterna. Cada uno cuenta con un fragmento de este círculo y los corrompe. Por supuesto, estos son los jefes principales en Elden Ring y la corrupción asumido a este mundo en la desgracia. Como latinoamericanos ya sabemos cómo es esto, más o menos. El jugador deberá explorar las tierras, encontrar todos los fragmentos y restaurar el anillo para convertirse en el Lord de las Tierras Intermedias. Por supuesto, habrá mucho combate involucrado. En los trailers hemos visto un misterioso y enorme árbol dorado que se llama Earth Tree y es el origen de la vida y el poder del mundo de Elden Ring. Los fans están seguros de que este árbol es una referencia a Yggdrasil de la mitología nórdica o incluso a Kentaro Miura, autor de Berserk que recientemente falleció. Elden Ring quiere ser el siguiente paso evolutivo de la serie de Souls. Será un juego de acción y aventura donde la exploración de un mundo abierto tomará el protagónico. Incluso ahora necesitas de un caballo para transportarte. Adicionalmente habrá una opción de viaje rápido por si buscas algo inmediato. Por la jugabilidad que han mostrado hemos podido atestiguar que el caballo no solo servirá de transporte, también es posible comenzar los combates encima de él. Elden Ring no tendrá pueblos con aldeanos controlados por la máquina. En lugar de esto, el mundo estará repleto de ruinas. Estamos hablando de que este es el primer mundo abierto de verdad de From Software, el equipo desarrollador. En este mundo abierto habrá climas dinámicos y ciclos de día y noche. Miyazaki ha explicado que Elden Ring y las tierras intermedias se dividen en seis áreas principales. Estas contendrán castillos, fortalezas y catacumbas. Por supuesto, cada área tendrá su propio jefe semidios. Estas áreas están conectadas por una zona central. Al inicio el juego será lineal, pero pronto dejarán libre al jugador para que elija cómo seguir. Este nuevo título tendrá muchas similitudes con Dark Souls. Por ejemplo, al inicio de la aventura el jugador podrá crear su propio personaje personalizado. Miyazaki prometió que la personalización en este título estará más completa y robusta que nunca. También ya vimos en el tráiler que existirán las fogatas de Dark Souls. El multijugador tanto cooperativo como competitivo ha sido una parte central en la jugabilidad de Dark Souls. Y ya se confirmó en Elden Ring que seguirá el mismo camino. Uno de los tráilers muestra lo que parecen ser aliados azules del héroe. Hasta tres jugadores más podrán ayudarnos con esta aventura de forma simultánea y en línea. De igual forma, también regresará la modalidad cooperativa, pero asincrónica. En español podrás seguir dejando mensajitos de amor o de ayuda por todo el mundo. Desde aquí matan hasta frases de tú puedas. Mucho más útil que los mensajes que luego no encuentran los baños públicos en la vida real. Al igual que Dark Souls, habrá muchas opciones de armas en Elden Ring con diferentes estadísticas. Además, se podrán crear armas usando materiales que encontremos en el mundo. A pesar de las similitudes y a juzgar por los tráilers, también habrá diferencias y mejoras contra esta famosa trilogía clásica. Por ejemplo, en Dark Souls usar flechas y arcos se ha sentido hasta fuera de lugar. Sin duda, el combate a distancia no es la fortaleza de esta serie. En cambio, en los tráilers de Elden Ring hemos visto intensas secuencias donde el jugador puede usar un arco y una flecha con facilidad. Y sobre todo, velocidad. ¿Quizá Elden Ring al final abrazará el combate a distancia? Elden Ring tiene más opciones en cuanto a estrategia y combate, pues la opción del sigilo estará mucho más robusta. Ahora más que nunca será posible acercarnos a un grupo de enemigos y tomarlos por sorpresa. Y como buen juego tipo Souls, la magia también es una opción muy presente y poderosa. Adicionalmente, el director confirmó que los jugadores podrán descubrir habilidades explorando el mapa y no solo desbloqueándolas en el árbol de habilidades, como otros juegos de From Software. En uno de los tráilers de Elden Ring también vemos lo que parece ser una guerrera pelirroja. Se trata de una mujer muy alta con pinta de jefe. ¿Será que internet encontró su nueva Lady Dimitrescu? Hablando de jefes y bestias, Elden Ring ya reveló una gran cantidad de enemigos contra los que estaremos peleando. Dragones, bestias con varios brazos, gigantes y muchos guerreros misteriosos. En una de las batallas mostradas, incluso el héroe está montando su caballo mientras pelea con un dragón veloz y peligroso. Ya nos vimos. Esta vez no habrá mecánicas de resurrección como otros juegos del estudio. Sin embargo, se sugirió que habrá otros elementos para ayudar al jugador en la progresión. Miyazaki también confirmó recientemente que Elden Ring tendrá diversos finales, aunque no especifico cuántos y mucho menos cómo se logran. La compositora musical del juego es Yuka Kitamura, quien ya conocimos por su trabajo en Sekiro Shadows Die Twice. En 2017, el estudio From Software comenzó Elden Ring, justo después de lanzar The Ring City, el contenido descargable de Dark Souls 3. Este juego ya lleva más de cuatro años en desarrollo. Ya ha sido llamado el juego más esperado por diversos medios fans y premiaciones. Los desarrolladores aseguran que Elden Ring será más fácil que los otros juegos de From Software, o por lo menos más accesible. Además de que podrás pedir ayuda a otros jugadores en línea gracias a la naturaleza del mundo abierto del juego, es posible ir a otra sección si el camino que tomaste al inicio te parece más difícil. Miyazaki pone a Elden Ring en cuestiones de dificultad a la par con Dark Souls 3. Aguas. Además, dijo que es posible terminar el juego sin derrotar a todos los jefes de Elden Ring. Y por lo que hemos podido ver en los trailers, serán bastantes jefes. Eso sí, no podrás configurar la dificultad. Es decir, olvídate de ese modo fácil. Elden Ring se estrenará el 25 de febrero de 2022 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC. Y así terminamos con los 37 datos de Elden Ring. Y ahora cuéntanos, ¿estás listo para ver la pantalla de Game Over una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez? ¿Crees que esta historia nos puede quitar el mal sabor de boca que nos dejó el final de Game of Thrones? ¿Ya compraste controles adicionales por si acaso avientas por la frustración el que ya tienes? Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima.